sale a la luz quien fue la causa principal por la que julián gil perdió la custodia de su hijo matías te contamos cada detalle el día de hoy en famous close up amigos en famous close up a ti siempre te damos los mejores consejos y es que cuando hay problemas de pareja cuando hay problemas de dos un tercero siempre sobra usted no se puede meter en donde no le importa para que no quede como la geraldine bazán a quien están acusando el día de hoy como la persona principal o mejor dicho la causa principal por la que julián gil tuvo un rotundo fracaso en los tribunales mexicanos y perdió por completo la patria potestad del pequeño matías todo este pleito comenzó a raíz de que los celos de geraldine bazán es algo que la ha perseguido a ella durante toda su vida cuando gabriel soto y marjorie de sousa comenzaron a hacer una obra de teatro pues a esta mujer se le metió entre ceja y ceja que marjorie de sousa le estaba coqueteando directamente a gabriel soto y de hecho en aquel momento salieron algunas fotografías a la luz donde se le veía a la venezolana compartiendo como momentos muy íntimos con gabriel soto estos iban a la playa se abrazaban gabriel soto la cargaba de una manera muy sexy y realmente si daba mucho para qué pensar pero este rumor nunca pero nunca fue confirmado ahí quedó nunca supimos y marjorie estaba enamorada de gabriel soto o viceversa lo que sí se confirmó que la gente pasa no soportaba ver a gabriel soto compartiendo con otras mujeres por ende cuando se enciende todo este pleito de julian gil con la mismísima venezolana pues una de las personas principales metidas ahí porque no la habían llamado fue geraldine bazan quien fue rotundamente a decirle a julian gil que él tenía que hacerle una prueba de paternidad al pobre matías porque ella no estaba muy convencida de que ese hijo fuera de julian gil y que él debería tener las mismas dudas dado la vida que había tenido marjorie de sosa en cuanto al libertinaje por lo cual julian gil se dejó llenar esa cabeza de cucarachas y fue directamente a los tribunales y les dijo a los medios públicos ya los juzgados yo quiero mi prueba de paternidad cosa que lo dejó completamente como un machista ante los medios públicos ya que muchísimas personas lo tacharon de que no únicamente estaba yendo en contra de la reputación de una persona quien había estado a su lado por muchísimo tiempo sino que también prácticamente quería desligarse del pequeño matías pidiendo esta prueba él definitivamente quedó muy mal y esto representaría pues una pieza fundamental en la toma de la decisión de quién se quedaría con la patria potestad del pequeño matías la semana pasada ya los juzgados fallaron a favor de marjorie de sosa quienes le dieron pues toda la custodia del pequeño matías en esta custodia abarca que julian gil no podrá tomar decisiones en cuanto al colegio en cuanto a médicos de que tenga que ir este bebé o incluso hasta para salir del país julian gil no tendrá que ver absolutamente nada con este bebé incluso la patria potestad que le dieron a marjorie de sosa abarcaría que la venezolana sería la única indicada para saber o darle opción a julian gil de compartir con el pequeño matías sería estaría en su buena fe que ésta lo deje crear un vínculo familiar o un vínculo cercano con su padre si no de lo contrario julian gil tendría que esperar hasta 18 años para que el pequeño matías crezca y sea este mismo hijo quien lo busca a pesar de toda la controversia que se ha armado qué opinan ustedes acerca de todo esto esta noticia realmente está bastante caliente y picante y geraldine bazán dejó como consecuencia no únicamente la polémica sino que también dejó a julian gil sin bebé sin esposa y hecho un libro ante los medios públicos julian gil actualmente se encuentra pues muy enamorado nuevamente y se lo aplaudimos rotundamente ya que salió de una relación bastante tóxica que tenía con la venezolana marjorie sosa él no se ha pronunciado al respecto de lo que sucedió con los juzgados mexicanos pero sabemos que muy pronto dará su opinión y a través de famous close up te la vamos a contar así que espero que te suscribas acá abajo y por supuesto ya los quiero leer